¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Pues primero es una forma de expresión. Siento que sin este cabello no sería yo. Segundo, para mí es muy importante conservar como mi herencia y pues a través de eso es como tengo el cabello. Y pues tercero también es algo político y bueno, como comentaba pues creciendo tuve como muchos problemas de autoestima porque todo el mundo donde estudiaba tenía caballo liso. Tenía muchos, como sí, no pensaba que fuera lindo, pero después me di cuenta que sí es muy lindo y siento que es una esencia, o sea, sí, siento que como que añade personalidad a mi estilo. Y también es algo pues político, ¿no? Rompiendo pues todos estos cánones de belleza que nos han impuesto. y trato de cuidarlo siempre para que se vea de la mejor forma, para inspirar a otras personas también a volcarse al lado natural y pues sí que se acepten tal como son, con el cabello crespo, más afro, más rizado. Pero de cualquier forma, siento que si uno hace un buen trabajo entendiendo su cabello y estudiándolo, pues creo que también uno puede entender más de dónde viene. Gracias. 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 Gracias.